Cuba diagnosticó más de mil casos positivos a la COVID-19, evidencia fehaciente de la importante presencia y transmisión del SARS-CoV-2 en todo el territorio nacional. La última semana se produce un aumento del diagnóstico de los casos en un 22,6%, eso representó 1,296 casos más. Los mayores aportes de incidencia en La Habana, que representó el 50,9%, Granma un 10,3%, Matanza un 8,3%, Santiago de Cuba un 6,6%. Estas provincias concentraron el 76,1% de todos los casos que fueron diagnosticados. Al cierre del domingo se volvieron a realizar más de 21.000 pruebas de PCR en tiempo real y como resultado se identificaron 1.066 nuevos contagios en 95 municipios del país. Aunque reportó 40 casos menos que la jornada anterior, La Habana, con 556 confirmados en el día, se reafirma como el epicentro de la epidemia en la mayor de las Antillas. El gobernador Reinaldo García Zapata informó que se implementa un grupo de acciones de control en los centros de trabajo de la provincia. Se está revisando todas las posibilidades que tenemos de incremento del trabajo de distancia, el teletrabajo. Hoy está incorporada esta modalidad, 71.415 trabajadores en la ciudad, pero sabemos que todavía hay exceso de trabajadores en lugares que no deben estar. Así se va a verificar en cada uno de ellos y por supuesto se adoptarán las medidas en consecuencia de aquellos que estén incumpliendo. Para lograr que se mantenga el personal imprescindible en cada uno de los centros. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró necesario incrementar las medidas restrictivas en la capital para garantizar el efectivo aislamiento domiciliario de los contactos de confirmados y sospechosos. En el caso particular de La Habana, el no poder aislar hacia instituciones estatales los contactos y los contactos de los contactos, no queda más remedio que proponer un grupo de acciones muy concretas y restrictivas para el aislamiento domiciliario, donde habrá que coordinarlo con todos los factores porque lleva tareas concretas. Es primero identificar la casa. Segundo, la prohibición total, que hay que ver si se lleva a la casa un módulo o registrar quién es la persona que va a salir. Otra medida, a partir de, no sé si son dos casas las que se definan, por cada cuadra se cierra la cuadra completa. Es lo que vemos como lo más probable ante la imposibilidad de poder aislar institucionalmente a todas esas personas. Matanzas concluyó la semana con 62 casos más que la anterior y el consecuente aumento de su tasa de incidencia por 100.000 habitantes. El territorio yumurino retrocede en el control de la enfermedad, con una mayor afectación en Hawái Grande, Cárdenas y el municipio Cabecera. Sus autoridades no cejan en el combate contra el nuevo coronavirus. Para reforzar lo que estamos haciendo en la provincia, hemos estado mandando especialistas a los municipios más complicados, como decían ministros, Hawái, Matanzas, Cárdenas, Ovellano, Betancourt, que se unieron a los que todavía se mantienen al frente de cada territorio para garantizar que todos los procesos que sabemos que deciden el corte de la transmisión se logren con calidad en los municipios. Ampliamos las capacidades en la provincia a partir de la cantidad de casos que nos está saliendo todos los días, positivos, malos sospechosos, malos contactos, y las estamos reordenando. Son cuestiones que estamos chequeando todos los días para que no nos sobrepase y estamos creando capacidades y estamos dándole salida diariamente a todos los casos que tenemos en la provincia. Pinar del Río, Santi Espíritus, Granma y Santiago de Cuba también informaron al Grupo Temporal de Trabajo sobre su situación epidemiológica y los esfuerzos que realizan para frenar la propagación de la COVID-19 y propiciar un mejor control de la epidemia en sus territorios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.